Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Lo que está sucediendo con la serie de Cris es un verdadero fenómeno. No solamente acá, sino que en toda Latinoamérica está primera. Y en España también. Y en España. Sí, la verdad que ha sorprendido, pero obviamente el personaje trascendió fronteras. Y Flor, también lo que está muy bien en Flow es el documental que vos protagonizaste. Espectacular. Que es muy bueno, lo vi este fin de semana, donde muchas voces hablan, obviamente, de la trayectoria de Cris y la ponen en lo más alto, ¿no? Me gusta, me gusta que eso suceda y tengo el placer de hablar con Esteban Virguez, que es el hermano de Cris y tiene la gentileza de hablar con nosotros. Hola Esteban, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien. Ya nos conocimos el otro día, pero bueno, es un placer hablar con vos. En el lanzamiento, le contamos a la gente, en el lanzamiento de la serie tuve el placer de volver a verte. Después de muchísimos años, porque nos acordábamos ese día del famoso cumpleaños de Cris en Memoraviglia, con el vestido de cadenas. Sí, sí. Justo me contaste vos, yo no recordaba ese detalle, pero en Memoraviglia, en la década del 90, en un cumpleaños de Cris. Sí. Yo te conocía en persona, vos seguramente no te acordás. Fue el cumpleaños icónico de ella, la verdad que me acuerdo mucho de lo que había sucedido esa noche, y me encanta todo lo que está pasando con el presente. Quiero que me digas vos, ¿cómo lo están viviendo ustedes como familia? Y yo lo estoy viviendo muy bien, la verdad que muy bien, con mucho placer, con mucho orgullo, porque creo que estuvo como silenciada o olvidada, no sé cuál es la palabra, durante mucho tiempo. Y de repente apareció todo de golpe, y cambió mucho también los años en que vivimos ahora a los años en que fue famosa Cris, ¿no? En aquella época era todo como más tapado, más oculto, yo digo desde el punto de vista familiar. Ahora soy el único familiar vivo que... Claro, Esteban, ¿cómo fue para ustedes como familia en ese momento afrontar la identidad de una hermana trans? Me imagino que habrá sido, era una época de muchísimo prejuicio, si bien en la serie se cuenta un poco, pero eran dos personas que estaban en la facultad, me imagino, no sé, como hermano. Y como hermano, mirá, no fue latino, generalmente en los programas de televisión o en las notas que me hacen, me preguntan, ¿cuándo decidió ser Cris Mirobe? Preguntan así que vos lo podés saber perfectamente que no hay un momento, un corte de la vida. Siempre fue Cris, claro. Siempre fue Cris desde que nació. Desde que nació fue Cris, lo que pasa que en el momento en que vivíamos, década del 70, 80, 90, desde que fue muy pequeñita hasta adolescente, fue algo muy transitorio. Y bueno, éramos, yo creo que una de las fortalezas de Cris es que había mucho amor en casa. Éramos una familia tipo, papá, mamá, Cris y yo. Y siempre fuimos al mismo colegio, siempre jugábamos en el barrio, nunca fue discriminada, todos nos dábamos cuenta que era feminada, que era diferente al resto de los varones, digo. Pero es como que no lo queríamos aceptar en el núcleo familiar íntimo, ¿no? En la familia. Ni siquiera con mis primos, ni con mis tías, ni con nadie. Somos una familia muy grande. Mi mamá tenía 10 hermanos, así que imagínate las reuniones familiares. Y teníamos también otro familiar que era gay, nos dábamos cuenta, pero de eso no se hablaba, ¿viste? En las reuniones familiares. Y así fue pasando el tiempo hasta que yo lo veo a la distancia, de forma muy valiente, Cris decidió contármelo a mí. Tipo, a los 16 años me dijo que era gay. Y yo, si bien lo sabía, o me lo esperaba en algún momento que me lo dijera, me choqueó en ese momento. Después se lo dijimos a mi mamá, mi mamá se puso muy mal. Claro. Y mi papá lo tomó mucho mejor, si bien era militar, era un tipo bastante tranquilo, muy cerebral. Entonces pasó el momento, el cimbronazo, y dejamos que... Lo que pasa es que creo que Esteban tenía que ver, lo que le pasaba, tengo la sensación, a muchas familias, era también el temor de lo que podía llegar a vivir en la calle. Me parece que quizás a veces la sorpresa, si bien creo que muchas familias hubieran deseado que sus hijos sean heterosexuales, que se mezclen con los demás, que siga el curso que en ese momento se marcaba, que era crecer, estudiar, casarte y tener hijos. Entonces cuando te planteaba... Aparte tengo que decir que particularmente Cris, que yo tuve el placer de conocerla antes de trabajar, una vez en Bunker, lo que tenía al margen de... Vos decís, ella me dijo que era gay. Yo creo que ella fue una mujer toda la vida. Yo cuando la conocí, hay algo que me quedé totalmente impactada, porque tenía un cuerpo que era despampanante. Nunca en mi vida había visto una cosa similar. Bueno, para mí, mirá, me da placer hablar con vos, porque creo que de toda la gente que está hoy en día en los medios, mismo la gente que hizo la película, hasta Carlos Sanzol que hizo el libro, ninguno de ellos la conoció a Cris. Vos sí la conociste. Yo sí la conocí. No solo la conociste, sino que adoptaste la misma forma de vida de ella. Es decir, que para mí es un honor hablar con vos, es un placer, porque estoy hablando casi como con Cris. Sí, yo la conocí. Imagínate, yo no trabajaba en el espectáculo todavía, y la primera vez que la vi fue en Bunker, que me quedé totalmente impactada, porque tenía eso, tenía algo distinto. Yo me gustaría que me cuentes vos a mí. Claro, creo que era despampanante. Claro, porque yo me acuerdo que también después yo compartí camarín con ella, trabajamos en el Tabariz, después hicimos la temporada del 98, y me acuerdo también que en ese momento, por el prejuicio que existía, porque ella tenía que ir a la facultad a estudiar. Y lo que ella siempre tuvo fue que era una persona que tenía como, no sé si llamar coraza, pero salía muy bien de situaciones bastante complejas que tenían que ver con enfrentarse a personas que quizás la trataban de manera no muy grata, porque en la facultad le hicieron la vida imposible. No se cuenta mucho, pero ella me contaba con el tema del pelo, cómo la perseguían. Pero lo que pasa es que había algo que no podía ocultar ella, porque no tenía que ver, era su identidad, era tan fuerte lo que emanaba, que no era que se ataba el pelo y ya cambiaba. Estaba haciendo Chris. Estaba haciendo Chris. Era Chris con el pelo atado. Entonces, ¿no te pasaba vos con ella eso? Yo lo que veo, porque muchos me hablan de la discriminación, yo nunca vi que la discriminaran en forma fea, digamos, o que le gritaran cosas, digamos, fuera de lugar, porque tenía una forma de ser, una presencia, un porte, era alta, hablaba bien, con buen léxico. Entonces, esos momentos, como cuando estuvo con Mirta Legrani y le dijo las cosas que le dijo, que todos escucharon, y salió como por arriba, sobrevorando todas esas ofensas, súper bien parada. Lo mismo le pasaba en la vida. Claro, yo tampoco creo que, no creo que la gente le gritara, pero sí hubo episodios, pero que tenían que ver con el contexto de la época. Yo me acuerdo un episodio en una gira que fue, no sé si San Bernardo o Gesell, me parece que puede ser San Bernardo, que era un teatro que quedaba sobre la peatonal, y me acuerdo que había, lo que sucedió, y le cuento a toda la gente que quizás no vivió esa época, ella causaba furor donde iba. La verdad que en ese momento estaba en todas las obras de teatro, esa era una obra de Hugo Sofort, que era más loca que una vaca, y me acuerdo que la gente se había golpeado en la peatonal para verla salir, y en un momento era tanta gente, tanta gente, que a los productores le dio miedo en ese momento, y dijeron, entonces la gente pasó del amor al odio, entonces le empezaron a gritar cosas. Maric Zaval lo cuenta en el documental lo que estás contando. Que ella estaba en ese lugar. Claro, por eso, eso sucedía, pero tenía que ver con esto, esta cosa de amor-odio, pero tenía que ver con el desconocimiento también. Sí, bueno, yo vivía algo parecido a Mar de Plata, no sé si estabas vos o no, porque a ella le gustaba mucho tratar de hacerme participar de todos sus logros. Sí. Cosas que tal vez nunca lo logró en su vida. Sí. Yo era el hijo varón, el que era estudioso, el que era el mimado de mi papá porque me gustaba el boxeo, y todas esas cosas ella la tenía adentro, calculo yo. Entonces cuando logró ser famosa, sobre todo cuando estaba en Mar de Plata, había alquilado una casa, estaba con mi mamá, me llama por teléfono y dice, ¿querés venir? Hay pileta, tenemos pileta, tenemos para pasarla bien, puedes hacer un asado. Y yo decía, no, estoy trabajando, no puedo darles, por favor, un fin de semana, me decía, viniste. Y yo fui, un fin de semana, me tomé un avión, creo que un sábado, y me volví el domingo. Y me quedé el sábado para hacer un asado, me lo pedí a ella. Y ahí fue cuando se compró la camionetita, la Vitara esa que sale la serie. Sí, y me fue a buscar al aeropuerto de Mar de Plata, y yo cuando la vi, dije, guau, ¿de dónde la sacaste? Me la compré, con orgullo, me compré mi camioneta. Y me dio la llave, la llevé hasta la quinta, y después a la noche me dijo, ¿me llevas hasta el teatro? Le dije, dale, la llevé yo con la camioneta hasta el teatro, y cuando vi lo que era Mar de Plata, cuando llegó Cris, había dos cuadras de gente que quería tocarla, besarla, pedía de autor, o cosas. Ahí sentí lo que estabas contando vos. El impacto que fue, yo me quedé sorprendido, que guau, no sabía que era tanto, ¿no? Y después a la vuelta la fui a buscar, y lo mismo, no podía llegar a la camioneta. Fue algo sorprendente. Pero con mucho amor. Yo vivía eso con alegría, con amor. Y ahí me demostró que realmente era alguien muy importante, eso es lo que quería que ella vea. Eso me parece que... Claro, lo que pasa es que sucedió, porque es hasta paradójico, ¿no? Porque era un momento de la Argentina de muchísimo prejuicio. Existía, la verdad, que no había nada, no había ningún tipo de ley que nos protegiera. Y sin embargo, lo que sucedió con ella en el Maipo, por eso, claramente, ella era una persona que fue una persona especial para el mundo del espectáculo, porque del momento que pisó esas tablas, cambió su vida para siempre y fue vertiginoso. Pero todo fue vertiginoso. Su debut y, lamentablemente, su final. Yo desconocía, la verdad que yo no sabía que ella estaba tan enferma, si bien compartíamos camarín y esa temporada de Mar del Plata que... ¿Ella lo sabía? ¿Ella sabía su final? Yo creo que es lo que le quería preguntar a él. ¿Sabía ella de su enfermedad? ¿Es como lo cuentan en la serie? Sí, sí. Yo fui el primero que lo supe porque soy médico. Claro. Cuando tuve una internación en el Hospital Fernández, yo llegué, que supuestamente tenía una neumonía. Claro. Y cuando entré, quiso estar a solas conmigo y me dijo, mira, te quería decir algo, que soy HIV positivo, pero no quiero que lo sepa nadie. Solamente lo sabes vos, por favor, no le digas a nadie. Me dice, ¿no? Y yo le digo, pero estás hablando con los médicos, estás... Sí, quédate tranquilo, que me estoy medicando, va a salir todo bien, que no se entere mamá, sobre todo mamá. No quería que se entere porque... Y bueno, yo guardé el secreto, si bien había rumores por todos lados, guardé el secreto hasta el 2010, cuando se escribió el libro de Carlos Sanzol, que me lo planteó, y yo dije, bueno, es momento de contarlo, porque ya pasó mucho tiempo y ya no es un tabú ni algo malo tener a HIV. Sí, porque había como un estigma, pero yo no me acuerdo de la época que la hayan perseguido tanto con ese tema. En los programas de chisme, sobre todo... Lo decía Lucho. ¿En lo de Lucha Viles? En lo de Lucha Viles se lo tomó como algo personal. En todos los programas decía, un enfermero del hospital dijo que sí, que esto, que sé yo, todos los días... El tema no era que estaba mal Cris Miló, sino si tenía HIV o no. Ese era el tema. Claro. Y ella cómo lo... Obviamente, qué mal, pero digo, cómo lo vivía o cómo la contenías vos a Cris en ese momento donde en la televisión no estaban respetando justamente su privacidad, su enfermedad, y se hablaba del tema. ¿Qué decía ella en ese momento? No, no, ella tenía una personalidad muy fuerte, es decir, que no hablábamos de eso directamente. Claro. Le preguntaban a ella directamente, y ella decía, no, no soy HIV, decía, tuvo un problema de salud, y ya estoy bien, estoy perfecto, es decir, que ponía una coraza. Ella, yo creo que tenía totalmente las ganas de salir adelante y está haciendo un esfuerzo como para salir adelante. Lo que muestran un poco en la serie tiene algo que ver, que un poco abandona el tratamiento para no desmejorarse, porque el tratamiento en ese momento producía vómitos, caída de pelo, muchos efectos adversos que no le convenía a ella ni quería a ella. Ah, contame, Esteban, eso le provocaba el tratamiento, porque yo me acuerdo muy bien de esa época, que ella tenía un pelo, siempre se le digo que tuvo, era una melena tremenda, y cuando ella volvió al Tabariz después de su internación, algo que se veía muy evidente, y creo que hay una, estábamos viendo en un corte de lo que la producción armó, con un vestido blanco, que está con Marcelo Tinelli, que tiene el pelo corto. Ella. Y yo calculo que sí, yo calculo que sí, pero igual todas estas cosas son cosas que no las sabemos bien, ni siquiera yo las he sentido. ¿Vos no sabías que ella había abandonado el tratamiento en ese momento? No sabía, no sabía, yo siempre le preguntaba a cada tanto, me decía, quédate tranquilo, esa intimidad suya la respetaba, y yo la respetaba porque no me quería meter, no soy su papá, para decirle así. Sí, pero vos creías, sí, aparte que ella era una persona que también había estudiado medicina, entonces sabía, ¿vos creías que ella podía terminar así, o tenías fe de que ella podía salir adelante? No, no, yo tenía fe que iba a salir adelante, la verdad que fue, y algo fue muy repentino, un día para el otro, no es que fue durante meses que estuvo mal, no, no, se puso mal, se había puesto mal varias veces, pero la última vez se puso mal, y en una semana terminó falleciendo. Y este tema, quiero preguntar algo, muy privado, si me lo querés responder, pero a mí lo que me pareció el signo más hermoso de todo, fue cuando Cris fallece, y en el cajón pone el nombre Cris Miró, digo, porque hoy es habitual, pero en esa época no sucedían estas cosas, que se respete la identidad como se respetó en ese momento, eso fue, ¿quién hizo todo ese trámite? Jorge Lina fue, Jorge Lina que era... No te lo puedo contar, porque en ese momento estábamos todos muy mal en la familia, Claro, no, pero yo conozco esa historia, eso es lo que a mí, digo, hoy yo lo veo a la distancia como una gran declaración política, porque fue algo que, digo, yo como bien cuenta Esteban, no sabía ni siquiera que estaba tan enferma, eso que compartimos toda esa temporada, después yo en el 99 no trabajé con ella, y ahí fue donde ella se enfermó mal, y murió de golpe, como está contando, de la noche a la mañana, y algo que me llamó la atención, y gratamente, porque sé que era su identidad, y era su nombre, ver el... Cris Miró, y tuvo que ver con Jorge Lina, con su amiga, del alma, que era una hermana, porque yo la verdad que en la temporada de Mar del Plata, con la que más estuve, era con ellas dos, que convertíamos camarín, y fue una gestión de ella, y muy bien, porque luchó por eso, y la verdad que lo consiguió, porque en ese momento, ¿te acordás Esteban, que hay algo que todo el tiempo nos buscaban a nosotros, que tenía que ver con nuestro nombre, que nos pusieron al nacer? Sí, sí. Y sí, bueno, era otra época totalmente diferente, esto fue un gesto de Jorge Lina, bueno, perfecto, pero todo esto que pasó en la década del 90, ahora no pasaría, pero nunca, porque sería una falta de respeto total, que te hicieran a vos las cosas que le decías, por ejemplo, que le hicieron los programas, no solo en la mentalidad, en cualquier programa, ahí van siempre al chiste, al chiste básico, al chiste chabacano. chabacano, chabacano, y nos dijeron, hasta en el mismo teatro, nos dijeron barbaridades, yo hoy a la distancia, pienso también que fue una construcción cultural, porque sin ir más lejos, digo, primero estuvo ella, después continué yo, y pertenecemos, yo hace 30 años, que pertenezco al espectáculo, y creo que directo o indirectamente, entrar a los hogares, o ir formando parte de esta colonia artística, y de que la gente pague una entrada para vernos, ya te generaba una charla, ya generaba al decir, ah, mira, digo, también era como, porque aparte, para que la gente pueda entender, se vivían dos situaciones en ese momento, que era, nosotras brillando en el teatro, y por otro lado, las chicas de Gode Cruz, y luchando por su lugar, para poder trabajar, con la prostitución, y con toda la mirada negativa que tenían, digo, puesta por los pueblos. Es que es educativo, de alguna manera. Claro, por los vecinos de Palermo, en ese momento había como una condena social tan enorme, sin saber el trasfondo de lo que sucedía, porque terminaban muchas, digo, creciendo la prostitución, porque no tenían la posibilidad de trabajar. Entonces, me parece que fue una gran construcción cultural, y lo que está sucediendo con tu hermana, con tu hermana particularmente, en este momento, es algo que lo celebro, porque se lo merecía. Yo estoy, quedé impactada. Y todo esto que contás vos, yo lo viví la noche de la van primer, vos estabas ahí presente, que había muchas chicas trans, y venían a hablar conmigo, y me contaban historias de sus vidas, de diferentes partes del país, que decían, yo soy de Chubut, yo soy de Tucumán, y estábamos viendo el programa de televisión, y la vi a Cris Miró, y lo de Mirta Legrana hablando, y decían, guau, yo soy eso, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Viste? Es como que empezó a abrir la cabeza de mucha gente. Igual hay muchas cosas, Esteban, que de tu hermana no se conocen, y que son, me parece que muy interesantes, que tienen que ver con que ella trabajó muchísimos años también en Confusión, que Confusión era el único boliche para mujeres, para travestis y personas trans, que existía en Argentina, y ella fue un ícono ahí, y eso no lo está contado en la serie, pero la verdad que hizo muchísimas cosas en el Under, antes de trabajar en el Maipo, que fue un camino importantísimo también, para ella que la marcó como artista, ¿no? Exactamente, sí, sí, desde los 20 años, calculo yo que habrá sido ya importante en ese ambiente. ¿Y ustedes sabían o no? ¿Vos lo sabías que ella trabajaba, como en ese momento, haciendo transformismo? Sí, sí, lo sabía porque me invitaba y yo iba, y generalmente me invitaba a mí, invitaba también una amiga heterosexual que se llama Sandra Cilia, no sé si la conocés, que es abogada, que es amiga de la infancia, de la adolescencia, y nos invitaba a los dos, que éramos los dos, nosotros éramos los diferentes ahí, y yo veía, veía eso y veía que era la más importante, o sea, ¿qué está haciendo? No lo entendía, pero veía que estaba haciendo algo importante desde muy jovencita. Claro. Además, yo siempre cuento una anécdota que, me había peleado con mi novia cuando tendría alrededor de 20 años, más o menos, o 22, 20, 21, una cosa así, y ella tenía 20 años también, y la jovencita, porque mucho antes de que sea Cris Miróan, a nivel de Susana Jiménez, y Mirta Legrán, como 10 años antes, o sea, y me dijo, ¿no querés ir a divertirte a un lugar de verdad? Y yo le dije, ¿a dónde me querés llevar? Y entonces me dice, ¿vos divertiste? Me lucleó, me hizo un peinado, me puso una ropa más o menos linda, y me llevó a un boliche gay que estaba ahí en la calle Santa Fe y Junín, creo. sí, line, espectacular, divino, los miércoles se explotaba, ay, qué linda memoria emotiva. Bueno, yo entré ahí, pero no sabía nada, ¿viste? No entendía nada. Espectacular. Y cuando entró Cris ahí, al boliche en sí, ¿no? A la pista de baile, cambiaron la música y empezaron todos a velar alrededor de Cris, y era la estrella del lugar. Sí, yo le dije, acá te conoce todo el mundo, le decía, ¿qué pasa? ¿viste? Yo no entendía. Claro, bueno, a mí me había pasado, nosotros estábamos así pasando dos momentos amorosos complicados en ese momento, en Mar del Plata, cada una llorando por su historia, entonces un día ella me vio tan mal, me dijo, hoy nos vamos a divertir, me dijo. Entonces, me subí a su camioneta con Jorgelina, y yo estaba con Edu en ese momento, con Edu Sanueva, que se acuerda de esta historia, y me llevó a un lugar en Mar del Plata que yo desconocía, pero fue una de las mejores noches de nuestras vidas. La pasamos bomba, y eso era, lo que vos estás contando es lo que sucedió también en Mar del Plata, la verdad que sabía divertirse. la pasé, espectacular. Sí, sí, era muy divertido, era muy diferente a lo que es un boliche común, digamos, la gente se va a divertir ahí. Lo que hoy se conoce como alternativo sería, pero bueno, Esteban, me encantó hablar con vos, te agradezco esta comunicación, me encanta todo lo que está sucediendo con la memoria de tu hermana, y está buenísimo que la gente sepa lo que fue, lo que es, y lo que nos dejó, este legado enorme, porque abrió esta puerta, que de verdad, en otro momento era impensado que eso sucediera, y sin embargo, ella fue la primera, y siempre estará en nuestra... y sin embargo, la mente sepa, y tendremos que pasar que la gente sepa, es un hijo como alternativo, la gente sepa, y si va a haber una buena buena buena, Gracias.